Tiro libre que le corresponde a Blumen que ya sale jugando desde el fondo, se equivocaron, Wacachi que corrige el error, ahora sí, el contraateque que viene por la banda izquierda buscando la salida de Emerson García, va hasta el fondo, buscando el giro de media vuelta, no tiene con quien descargar, sigue García, el manejo de la pelota que va cerca al banderín del córner, arrinconado está para dar la media vuelta a García que se las arregla para ganar. Un tiro de esquina que le corresponde a Sporting Cristal, que está el momento por el enganche para adentro, buscando el espacio para el centro, va de frente, el giro de media vuelta, está para rematar al arco, gol, gol de Sporting Cristal, Gonzalo Mendoza sacó el remate abajo, raso, casi al centro, pero el portero quedó batido para marcar la ventaja de Sporting Cristal, pone en ventaja 1 a 0 al equipo que hoy se va a lo máximo de la tabla con este resultado, de momento es el único líder con 5 unidades, recordando que en la primera fecha empató con Tawichi y por la tanda de los penales logró ponerse en ventaja con dos puntos en la tabla de colocaciones. Diego Brickmeyer, la distribución del stopper va por la izquierda con Carlos Salgado, arrastrando Sporting Cristal, no solamente el resultado sino el manejo de la pelota, Salgado va tocando corto con Mendoza, Santiago que va a correr por la línea lateral izquierda, buena pelota en profundidad de Fabio Vázquez, la llegada será en velocidad de Alarcón, Felipe que engancha para buscar la distribución del juego, no tiene con quién, sigue Alarcón, el manejo de la pelota apoyándose con Mendoza, va a correr en zona ofensiva, a ver, cortando Blooming, está en el fondo, salida de Gary Costas, se las arregla para tocar casi en la mitad de la cancha, buena distribución del balón, va llegando hasta la zona ofensiva y aquí puede marcar Sporting, mira el remate al arco, suelta el portero Justiniano. Lindo remate de Fabio Vázquez, un lateral que llega con peligro de gol al arco rival, es para destacar en un partido que ha sido complejo para Blooming, las imprecisiones que trata de corregir y ahora Gary Costas que emprende Velos Carrera, iba por la derecha, va llegando a tres cuartos de campo, lo marcan dos hombres, gambeta larga, paso hasta el área, se acomoda, va el centro, segundo palo, está el empate. Gol de Blooming, gol de Blooming, Ronald Cronenbol marca el empate de este compromiso en un primer tiempo que parecía que había sequía en el arco, dejó San Cristal 1, en este primer tiempo que ya nos va mostrando dos goles a su momento parcialmente el equipo de Blooming, marcando Ronald Cronenbol, uno a uno está el compromiso y ahora sale jugando Sporting Cristal. Difícil, difícil, no ha podido concretar las jugadas en el compromiso. Creo que lo de David Pacheco fue muy bueno, por algo es el capitán en Blooming para destacarlo. Del otro lado me gustó muchísimo lo que hizo Ismael Huacachi. A ver, esta jugada más y lo elegimos, viene la pelota hacia adentro, el desvío que va a tener el control del balón sobre la línea lateral derecha, va a tocar Leandro Barrientos, no tiene con quién descargar el manejo de la pelota para Ramos, metió la pelota en profundidad, justamente está Huacachi, enganchó para sacar el remate, les quedó largo, mira con quién se encontró, para Josué Viera, otro de los destacados en el partido, el control hacia adentro para salir jugando, aparece nuevamente Castro, Dilan que deja para Huacachi, pasó hasta el fondo, viene el centro, pasa atrás, remató, viene la pelota dividida, sigue Justiniano, gol, gol, Desbol, 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 desporting cristal, Mauricio Saldaña que ingresó en el segundo tiempo, pero dije esperemos la jugada, lo de Ismael Huacachi es realmente destacable en el partido, la figura Santé del partido, le dio la asistencia para que Mauricio Saldaña ponga en ventaja, 2 a 1, Sporting Cristal frente a Blumin, cuando nos queda un minuto más de juego, la recuperación de la pelota va con todo Blumin para salir jugando al contraataque, cortando en el fondo Salgado, que corrigió bastante desde que ingresó Ramos, aunque Ramos que saca Carlos, 2 en el camino, buena diagonal, la pelota que viene sobre la banda izquierda, apurando con Saldaña, el autor del segundo gol, va a correr sobre la línea lateral izquierda para buscar la profundidad con la pierna derecha, se perfila, saca el remate para Justiniano y es final, 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 para tener el contacto vamos a convocar a Ismael Huacachi para darle a la figura Santé del partido, este momento que hemos, sí, desporting cristal, correcto, de Sporting Cristal, vamos a tener este momento para darle, si me colabora, para pasarme un... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.